Cuando yo regresé Recuerdo que una vez la abandoné Yo me pongo a llorar y no sé qué hacer para olvidar Hoy yo no sé qué voy a hacer Tu ausencia me mata y yo no puedo volver Fue en un café donde yo la dejé Fue en un café donde la abandoné Fue en un café donde la vi llorar Fue en un café y no quise escuchar Fue en un café Fue en un café donde la abandoné Cuando yo recuerdo que una vez me engaño El dolor me accederé que al dejarla yo tuve razón Hoy yo no sé qué voy a hacer Tu ausencia me mata y yo no puedo volver Fue en un café donde yo la dejé Fue en un café donde la abandoné Fue en un café donde la vi llorar Fue en un café y no quise escuchar Fue en un café Oh yo no sé qué voy a hacer Su ausencia me mata y yo no puedo volver Fue en un café donde yo la dejé Fue en un café donde la abandoné Fue en un café donde la vi llorar Fue en un café y no quise escuchar Fue en un café Fue en un café donde la vi llorar Fue en un café Fue en un café donde la vi llorar 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!